¿Cómo va? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y acompañándome como en cada episodio están Omega y The Bride, las vacas vaqueras. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Toro. Hola. ¿Tú eres qué? Soy Toro. Toro sentado. No, no, no. Yo soy Toro sentado. Porque lo de Toro no queda con el nombre. Bueno, el día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el capítulo pasado. Nos fuimos en una incursión por el artefacto del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el artefacto? Del Señor de los Cielos. Ah, sí. El artefacto de... ¿Así se llama? ¿El Señor de los Cielos o del Cielo? El Señor del Cielo. Señor del Cielo. Ok. Yo pensé que se llamaba nada más del Cielo, pero no. Es el artefacto del Señor del Cielo. Ya lo tenemos. Y básicamente nos falta uno más. Uno más. Que el día de hoy, muchachos, agárrense los pantalones, pónganse bien los calzones, porque vamos a ir por él y posiblemente, no los quiero asustar, no se me asusten, no se me pongan nerviosos, pero posiblemente podría ser el artefacto más difícil que jamás hayamos conseguido. El más difícil... ¿Saben que siempre se me olvida que existe esta puerta? Y cuando quiero salir, siempre me doy la vuelta hasta por allá como Omega, yendo que hay una puerta aquí. Se me olvida ahorita, mira eso. Se me olvida. Y eso que el que la hizo fui yo. Exactamente, es lo más chistoso de todo, que Omega puso esta puerta, pero bueno. Hoy... Ay, que me muero. Hoy nos vamos... Nos vamos a ir por ese artefacto, pero primero... Pero primero lo siguiente, miren, miren, miren. A ver, ¿Devay? No, no, no. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Háganse para atrás, háganse para atrásito. Aquí, aquí detrás de esta raya. Detrás de esta raya. Ok. Detrás de esta raya, mira. Chiflale, Omega. Trata de huir de él. ¿Qué hubo? ¡Ay, carico! Este sí corre. No, no, no. Y no sabes, mira. Súbete, Vaquerito. Súbete, Vaquerito. Y vas a querer uno. Casi lo lleno ahora, le sí corre. ¡Eso! Ese sí es un velociraptor. Ese sí es un velociraptor, para que vean. No, no, puedes agarrarlo, sí. A ver, agárralo, agárralo. ¡A mí no! ¿No se puede? No puede. ¡Qué chapa, entonces! Pues ese es mi señor velociraptor. No lo vamos a usar en este capítulo, porque podamos formar. Así que, pues, ni modo. Ni modo, mi queridísimo raptor. Es que a veces va tan rápido que se atora. Se atora con otros dinosaurios. Y dices, ah, caray, ¿qué está sucediendo? Pero ahí está. Lo dejamos ahí paradito. Que descanse. Y nosotros tenemos que irnos. Ya están bien armados y todo, ¿no? ¿Llevan sus trajes de buzo? Todo. Trajes de buzo y toda la cosa. Bien, yo sí llevo tanques, máscaras. Bien. Parece que yo también llevo lo suficiente. Espero. Vamos. Ahora, montese cada quien en su mosasaurio. Yo me voy a llevar al Kraken, igual que la vez pasada. Aunque este mono me ahoga por llevármelo. Igual no debería, pero me lo llevo. ¿Por qué? Porque lo quiero. Lo aprecio al Kraken. Nos costó lo suyo conseguirlo. Así que no sé por qué le tengo cierto cariño. Y sus rex ahí están todos nadadores y todos cochinos. Por cierto, ya conseguimos nuestros tiranosaurios rex. Conseguía el Velociraptor, justamente. Uno. No iba a conseguir toda la manada, obviamente. Solamente a uno de todos los que me desaparecen. Oigan, no puedo salir de aquí. Yo tampoco. Ah, sí, ya salí. Ya, ya, ya salí. Yo ya salí. Aquí los espero, que hubo le... El que salgan con sus camiones. Ya salí de la central de camiones. ¿Saben cómo me sentí? Justamente como cuando en la central camionera tratan de sacar un camión. Me atoró el Nessie. A mí también. Pues a ver, ¿a qué hora es él? ¿Ya está listo, Mega? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Ok, vámonos. Síganme, va a ser por este laredo de acá. Váyanme siguiendo, ¿eh? Váyanme siguiendo. Tampoco no muy de cerca, porque nos quedamos buggeados unos con otros. Y no queremos. No queremos. Cuidado con las medusas si se las topan de frente. A los megalodontes, yo les recomiendo que los ignoren. Oye, está oscurito, ¿no? Sí, ya nos cayó la noche. Híjole, ya nos cayó la noche, muchachos. ¿Cómo le hacen? Pues ustedes son vaqueros, ¿no? Ustedes saben guiarse en la oscuridad y... Y esas cosas de vaqueritos. Seguían con las estrellas. Seguían con las estrellas. Pues sale a la superficie y ve a las estrellas y di... Ah, sí, estoy aquí. Y ya. A ver. Fácil, ¿no? Fácil. ¡Oh, sí! Estoy en algún lugar. Oh, sí, estoy en el agua, tal como lo supuse. ¡Qué listo soy! Oh, sí, estoy nadando. Oigan, en serio no veo ni más. Creo que sí nos vamos a tener que esperar a que... A que se haga un poquito de día. No sé por qué. Estas algas, según yo, estas algas son señal de que aquí está la cueva. Así que vámonos con mucho cuidado. Vamos a ir bajando. ¡Ah, canijo! Se me atravesaron. En la cámara. Los megalones. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Abajo, abajo. Síganme, síganme. Yo no veo ni más. Y es que yo ya choqué con el borde y ya no... Ya no veo nada. A ver, aquí veo a un Omega y allá veo a un Debrail. Va a aparecer. Déjenme echar esas medusitas de ahí. Nada más como para que no se sientan la gran cosa. ¡Eso! ¡Qué bonito, Kraken! ¡Te amo! ¡Guíanos, Debrail! ¡Guíanos hasta la cueva! ¿Dónde está? ¡Ah, sí, cierto! Ya la vi. ¡Ah, sí, cierto! Ya la vi. Está bien grandota, no manches. ¿Ya la vieron? Sí, sí, ya la vi. Ya está, se me trabó esto. A ver. ¡Ay! Ok, a mí también. Ya, ya cargó. Epsilon por delante. Sí, yo llevo el Kraken, acuérdense. Joder, aquí es donde comienza lo sabroso, ¿eh? Aquí es donde comienza lo sabroso. Tengan muchísimo, pero muchísima precaución, cautela, Nutella. ¿Y Nutella? Nutella, cautela, cochela y todo lo que termine en el. Ah, megalodontes, megalodontes al tiro, ¿eh? Aquí por lo pronto salen megalodontes. Ya veo medusas allá adelante, ahí vienen. Dejen las que lleguen, dejen las que lleguen. Dejen las que lleguen. No, 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 la que se les va a armar, ¿eh? La que se les va a armar esas medusitas en cuanto se arriben. Tengo que poner esto en primera persona porque las algas ni siquiera me dejan ver. Ok, lleguenle, lleguenle. Como no creo que sea buena idea para mí arrimarme para allá, voy a aplicar la cochina y me voy a esperar a que ellos se arrimen a mí. Pero como que ya se quedaron, ah, no. No, 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 es que vienen megalodontes, por eso estoy aquí haciéndole como que al Mickey Mouse. Está desmedusándole, joven. Estoy desmedusándole poquito. Ahí va, bien, ahora sí. ¡Pum! Bien, 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 ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Bien? ¿Pela una? Sí, vienen, vienen varias. ¡Queda una, queda una! ¡Mátala, cracker! Hay que ayudarme. ¿Un qué? Ay, de hecho son varios, ¿eh? ¿Cuál uno? Son como cinco. Ok, 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 ok. No pasa nada, no pasa nada. Lo bueno es que me deshice de las medusas antes de que ellos llegaran. Oye, esas cosas envenenan. ¿Los duncleosteos? Sí. Ah, caray, a mí no me envenenaron, te envenenó otra cosa. Te envenenaron los cangrejitos, o sea, al tiro. Que están los que parecen como escorpiones aquí abajo, las, ¿cómo se llaman? Hay como langostas chiquitas abajo, al tiro, ¿eh? Porque esas duermen a los dinosaurios. Si traen, este, estimulantes, les recomiendo que pasen unos cuantos al inventario de su dino por si se los empiezan. ¿Ven que le está subiendo mucho el torpor? ¿Ves pescador? Sí, de volada se los revientan, ¿eh? Pero al tiro, porque los, los, las estas que parecen langostas están, esas no, esas no nadan, esas están bajo la superficie. Bueno, están en el suelo, pero tengan cuidado con ellas. Veo anguilas. Anguila eléctrica, pelaron bien antes de que dieran lata. Listo. Lo que no me gusta del Kraken es que se voltea cada vez que, o sea, te mueves y se voltea. Y cuando quieres atacar, se voltea. O sea, darte la buena vuelta. Sí. Entonces, eso te mete en problemas cuando son, cuando se trata de medusas, ¿eh? Porque en una vez no vas a alcanzar a voltear a tiempo, ¿están de acuerdo? Sí, cuando se trata de ya, ¿no? Sí, 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 que te la topaste sin querer queriendo. Un encuentro del tercer tipo no planeado con una medusa y sí, te pueden meter en muchos, pero muchos problemas. Veo, ok, ok, vienen un resto de cosas, ¿eh? Vienen un resto de cosas. Medusa, 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 aguas con la medusa. Anguilas, son anguilas. Anguilas, anguilas, anguilas. Pelaron, pelaron. Sí, anguila está muerta, que diga, la medusa está muerta. No es cierto, no. Sí, esa medusa que está arriba está muerta. No, está viva. Esa que está arriba está muerta. Esa que está arriba está muerta, Debra. ¿Seguro? Sí. Ya murió. ¿Qué? Y hay una aquí adelante, esa sí está viva. Esa de adelantito. Esa que va a ser contigo, esa sí está viva. Dale, dale, adiós. Debra, ahí adiós. En vez de que... Vieron ese baite. Vieron ese baiteo. Oigan, ya vieron que hay como ostras gigantes en las... Pero ya encontré a un alfa. ¿Un alfa, Mosasaurio? No sé, pero está acá arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero yo veo ostras gigantes en las paredes. ¿No podremos sacar media tonelada de perlas de ellas? Ay, no manches. Es cierto. ¡Ay! Ah, ya fue para con Debra. No, manches. Debra. No, se lo pescaron. Adivina, adivina a quién le dijimos. No se adelanten. El Kraken va por delante y se adelantó. Ya, ya lo trajo, ya lo trajo. Una pista. Fue Debra. Una pista. Hashtag fue Debra. Ahí está. Pelan, 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 pelan. Tranquilo, omega. Que el barrio te respalda. Vienen las medusas, eh. Vienen las medusas. Ahí está, pelón. Ya se murió. Pelosa, pelosa. Pero viene otra, viene otra, viene otra. ¡Pelo! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Qué equipo, eh! ¡Qué equipo traemos! ¡Adiós! Vamos, llega otra por la izquierda. ¿Izquierda? Ya la vi. Ah, sí, ya la vi. Ajá. ¿Ahí está? No, no es cierto. No me la he reventado. ¡Volteate, cosa! Es que, mendigo, Kraken, se tarda una eternidad en voltearse. Se tarda una eternidad en voltearse este mono. No sé por qué tanto, pero bueno. Ahí va. Muere. Ok, sí. Uy, estuvo cerca, eh. Por poco y me da... Uy, la vi muy, pero muy cerca, esas medusas. Yo vi que junto a la que mataste venía otra también. Ah, sí, las maté a las dos a la vez. Las dos se pelaron a la vez. Voy a ir por esto que está aquí. Ah, sí, ok. A ver qué hay. Una montura de T-Rex ascendente. Vientos. ¡Órale! Digo, ya tenemos, pero... Por si se ofrecen, ¿no? ¿O quién quita? Ahí es más fuerte que la que tenemos. Están atacando a alguien. ¿Qué están pegando? A mí. Es un pez pescador. Es un pez pescador. Me la estaba haciendo de jamón. Dale un coletazo o algo. Pues es que yo no puedo. Yo me tengo que alejar de ellos para pegarles. Yo le digo al monstasaurio porque lo tiene a un lado y no le pega. Ah, sí. Es lo malo de tener estos peces grandotes. Grandotes. ¡Pélense cosas! Quedó una. Quedó una. Sobrevivió una. ¡Rápido, Kraken! ¿Por qué no puedes pegar constante? Constante y bonito como debe de ser. Bien, 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 bien. Llegó todo el ejército, ¿eh? Llegó todo el ejército, pero no vienen medusas. No vienen medusas. No se preocupen. Vienen un montón de dunclosteos. Estos dunclosteos, ¿qué dijiste que hacían, Omega? Algo farmeaban, ¿no? ¿Aceite? Sí, creo que sí. No me acuerdo ya. Tampoco me acuerdo, pero algo farmean. Oye, aquí hay un huequito. ¡Ay, me electrocuto! No, bastante. Pero no son medusas, ¿verdad? ¡Ah! ¡El cochinado no se voltea! No son medusas, ¿verdad? ¡Ah, se volteó! No, son anguilas. ¿Ya te lo tragaste? No, está bien. Aquí hay un hueco blanco. ¿Hueco blanco? A ver. A ver, velo. Oye, sí es cierto. Creo que es un... Creo que es como un diamante o algo así, porque hay otro del otro lado. A ver, por aquí es por donde veníamos, ¿no? Luego avanzamos por aquí y llegamos hasta este punto. Pero, si se dan cuenta, aquí a su izquierda, jóvenes, vengan por acá. Vengan por acá. Ajá. Aquí, de este lado. ¡Ah! ¡Me quedé atorado! Justo enfrente de mí, ¿ven esa piedra? Sí. Ajá. Lo notan, ¿no? Señal de artefacto. ¡Exactamente, Omega! ¡Exactamente! Eso quiere decir que es o por arriba o por abajo. Y creo que es por abajo. Yo también creo que es por abajo. Es que hay un hoyito ahí. Changos. Entonces, aquí dejamos a los animales. A ver, espérense. Voy a echarme un ojito. Me voy a echar... No te voy a hacer 7500 de daño, por favor. No, no, no. Hay un duncle, o sea, ahí abajo, de hecho. Que la quiera hacer de jamón. De hecho, ahí viene. O sea, me subo, porque ahí viene. ¡Me traga, Omega! ¡Me traga! ¡Ah, hijo de eso! Ahí está. Baiteo. Ahí está. ¡Denle, denle! Ahí está, se murió. No caben estos monos por aquí, ¿verdad? ¡Se va, mi mosasaurio! ¡Se largó! ¡No, no, no! Pero traes aletitas, ¿no? Chíflale. Chíflale, Omega. Chíflale. No la cantes, Omega. Chíflale. Ahí está. A ver. Yo aquí veo una luz... ...bien sospechosa. Y veo como 400.000 megalodontes. ¡Ay, caray! Sí, ya. Adiosito. Adiosito. ¡Vámonos! ¡Kraken! ¡Sálvame! Eres mi héroe, Kraken. Yo nada más lo saco de su agujero y los mato. Oiga, ¿no podré meter al Kraken? Oye, sí cabe. No es cierto. No. Pero sus tentáculos sí. Creo que sus tentáculos sí caben. ¿Qué? ¿Qué the hell? Me dice que tengo calor, ¿en serio? ¿Tienes calor? Es que estamos como que en zona volcánica, ¿eh, de verdad? Es un volcán marino. Sí, o sea, estamos bajo del guajo del mar, pero estamos como que en zona volcánica. Y eso es muy comprensible. ¿Ya vieron cuánto baja mi maestro? ¿Cuánto bajó? 539. No manches, la mía le bajó nomás ciento y pico. Se me hace que me diste la otra y te quedaste con la mía, hombre. Cuando la recuperaste de Condebrae. Ah, no, pues de hecho yo la agarré, olvídame. Ya me acordé que yo la agarré. La mía baja a 272, no está tan chida. O sea, sí está chida, pero no lo está tanto. Oigan, ¿sí será por aquí? Ahí está, peló. ¿Será por aquí? Lo malo es que sí desgastamos todos los... Yo estoy bajando. A ver, shh, shh. ¡Ay! ¡Hay un alfa! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé para siempre! ¡Ya me quedé para siempre! Es que me salió una maldita anguila y me electrocutó. Pero ya salí. ¡Ya voy! ¡Ya voy, muchachos! Ya la maté. Ok. No, ya la maté yo. Esa era otra. No, bueno. Bueno, ya te ayudé. Ok. Viene un megalodón. Aguas. ¡Y vienen más anguilas! ¡Al tiro! ¡Al tirititito! ¡Al tirititito! Déjenme agarrar al Kraken para que meta sus tentaculitos en el hoyo. Y él, que con su grandísimo poder se encargue de hacer este business, ¿no? Míralo, míralo. ¿Ven? Ustedes quítenme a las anguilas estas que no las alcanzo. Ahí viene el alfa, ahí viene el alfa. Ahí está el alfa. Yuki led megalodón, pero no era el alfa. ¡Chango, se salió! ¡Se salió, muchachos! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Cuidado! 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 ¡Te están pegando, Debrai! ¡Te está pegando el megalodón! ¡No sé, ya sé! ¡Lo pesqué! ¡Lo pesqué! ¡Hoyan! ¡Hoyan mientras yo lo pesco! ¡Hoyan mientras yo lo pesco! ¡Lo agarré! ¡Yo lo agarré! ¡Yo lo agarré! ¡No manches! A Debrai casi se lo tuerce el megalodón, ¿eh? A Debrai casi se lo tuerce el megalodón. ¡Ya! El megalodón creo que ya peló. Pero nada más aquí hay un Dune Closteos que la está haciendo. Oigan, ¿ya respawnearon o todos estos están saliendo del agujero? Están saliendo del agujero. Yo cuando entré y vi al alfa, vi a varios. Oye, una medusa, ¿no? Están respawneando. ¿Esa medusa de dónde salió? Sí, venía de arriba la medusa, ¿eh? Se me hace que ya respawneó todo lo de acá. No, no me digas eso. A ver, déjame, voy a dar un rondín. Un rondín de reconocimiento. No, parece que no, ¿eh? Parece que no, falsa alarma. ¡Falsa alarma, muchachos! ¡Falsa alarma! A ver, ahí voy. ¿Listos? A ver, voy para abajo yo también. Ay, no se crean, si es cierto, aquí está una medusa, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Aquí, donde estoy yo. ¿Y dónde estás tú? Ya. ¿Te la echaste? Ya la maté. Eso es Toño. Eso es Toño. A ver, voy para abajo otra vez. Va, 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 va. ¡Ay, megalodon! ¡No! Yo te ayudo, mega, yo te ayudo. ¡No, megalodon! Ahí está, pelo. ¡Uy, cuidadito, eh! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡No manches! ¡Alguien! ¡Están electrocutando! ¡Están electrocutando a tu megalodono, mega! ¡Uy! ¡Digo, a tu mosasaurio! ¿De quién era ese? Mío, mío, mío. Se lo andaban electrocutando, ¿eh? Se lo andaban electrocutando al tiro. Yo maté a una, significa que están respawnando, ¿eh? ¿O están saliendo de algún lado las desgraciadas? Pues no estoy seguro, pero sí. No la vimos. Pero sí están saliendo más. Aquí está, ya vi de dónde están respawnando, ¿eh? Ya vi de dónde. ¿Sale otra? Aquí están, miren. ¿Vengan? Aquí donde empieza la piedra. Aquí, miren. Yo ya maté dos. Ok, yo estoy aquí en el agujero tratando de limpiarlo, pero es que siguen apareciendo cosas. No sé por qué. Es que, ¿sabes qué? Mientras no... Es que cada vez que cambiemos de esta escena a aquella escena, van a estar respawnando de los dos lados. ¡Uy! Vienen medusas, ¿eh? Vienen medusas, vienen medusas. Al tiro, al tiro, al tiro. Que vienen medusas. Al tiro, al tiro. Voy a meter la trompita del señor Kraken. La trompita, métala, órale. Ahí limpia. Eso, mató una manta. ¿Dónde está la... Méndiga. Medusa. ¿Dónde está la medusa? Creo que aquí... Uy, vienen medusas, ¿eh? Ah, sí, ya la vi. Mira. ¿Aquí donde están las dos muertas? Ah, ya las fijaste. Ahí viene el don Clesteus. ¿De dónde? ¿De abajo del hoyo? Bajado del hoyo. A ver, sácalo, sácalo, sácalo. Ahí viene, ahí viene. Sácalo. ¡Sácalo, Mega! Sácalo. Ahí me lo sube, 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 sube. Yo me lo reviento. Se murió. ¿Ya no hay nada? Me iba a morder una nacha. Una... Ni Daria, una... Ahí medusas todavía, ¿eh? No manches. Más medusas. Al tiro, Mega, al tiro. Eh, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Acá... No manches, respondearon un culo. ¿Qué andas haciendo allá solo, Debray? Sí, si no puedes con ellas, Debray, yo me pregunto, ¿qué haces allá? Mira, ya salió otra, ¿eh? Hay que seguir un área. ¿O vamos para un lado o vamos para el otro? ¿Ves? Es que están saliendo de ahí, justamente de la base de la piedra de... Me estoy dando cuenta que a mí no me tumban, ¿eh? Es lo que vi. ¿No me tumbó? Sí me electrocutó, pero no me tumbó. No manches. Órale. Oh, ¿ves? El Kraken por delante. ¿Se los dije o no se los dije? Ocupo uno de esos. Yo también quiero uno para Navidad. Ya después vamos por uno para cada uno. A ver, ahora sí es hora de bajar, creo. Ok. No hay nada. ¿Crees? No, sí hay medusas, ¿eh? No, están muertas. Sí, sí, sí. A ver, escucho... Guarden silencio porque como que escucho el artefacto, ¿eh? Medusa. ¿Viva? Ay, sí. Sí. Esa está viva. Ya, ya peló. Ahí va otra, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí en sus cabezas casi. Ah, sí, ya la vi. ¿La vieron? Está muerta. No, esa está viva, ya. Esa está muerta. ¿Escucho el artefacto? No, más, esta está... No, esta también está muerta. Escucho el artefacto, ¿eh? Pero veo megalodontes allá adelante. ¡Ay, conejo! ¡Mirale! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Al tiro, al tiro! Aquí no le sacas el bastón y ahora... Le van a hacer los pícalos con la varita del destino. Lo que yo me pregunto es si nos metemos ahí donde están esas luces, ¿nos morimos? No sé. ¿Quién sabe? Yo no me animo, la verdad. Es muy probable que sí, ¿eh? Que 7500 de daño, ¿no? Así, vayan limpiando, vayan limpiando. Ahí veo megalodontes adelante. Esto va a ser más complicado de limpiar de lo que yo pensé. Estás muerta, ¿verdad? Es verdad. Sí. Sí, estás muerta, ¿verdad? Es que yo me acerco un poco a poquito para quitarlas y que ya no nos estén trolleando, ¿no? Ya, si vemos... Esta luz me llama, pero... Si vemos medusas, serán nuevas. ¡Ay, cajo! ¿Qué es eso? Este es el alacrán, ¿eh? Aguas con ese alacrán. Ese es el que decía... Ese es la... La... ¿Cómo se llama? ¿Eucreprepia? ¿Eucreprepia? No sé qué. ¿No se ha muerto? Sí, ya se murió. ¿Sí lo mataron? La mató Mega. Sí, la mató Mega. Ah, caray. Esas dan perlas negras, ¿eh? Ahora mataron otra. A ver. No manches. Me enganche para acá. Esas que no los piquen, ¿eh? Porque si no los van a dormir, it's so facto. Híjole, ya le voy a disparar a los megalodontes. ¿Ya están aquí conmigo? Hola, ya estoy aquí. ¿Listos? Ya le están apuntando. Al que está aquí inmediatamente le damos a las tres. Una, dos, tres. No le dimos. Otra vez. Una, dos, tres. Apareció una medusa. ¿Le damos? Sí le está... No le estamos usando. A ver. ¿Dónde me acerco para matarla? ¿Dónde me acerco para... Hay un alfa allá adelante. ¿Hay dónde están todos los megalodontes? Ya lo vi, ya lo vi. Hay un alfa. Se ve el humo del alfa. Y es un tiburón. Sí, es un megalodón alfa. ¿Qué hacemos? Oigan. No le... Ahí vienen. ¡Retirada! 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 ¡No, dos, tres! ¡Retirada! Viene el alfa y el alfa nada, pero rápido, ¿eh? Corren, corren, corren. Bueno, naden, naden, naden. Naden, naden, naden. Nadale, omega, naden. Nadale, omega. Nada lo más rápido que puedas. Nadale, omega. Nadale. Mi cracker, ¿dónde está? Crackercito, sálvame. Sálvame. Bien. Ahí viene, ahí viene. Díganlo, pesco. Yo pesco al alfa. Y ya pescándolo yo... No, ya están todos arriba, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya, sí. Temía yo que alguno no hubiese alcanzado... No, de hecho, de Bray, ¿no? ¿Por qué tienes tu megalodón tan lejos, de Bray? Porque iba a estorbar. Ya, murió. Pero faltan todos los de adentro. Ese es el alfa, nada más. Faltan todos. Desventajas. Deja, yo los atraigo. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Uno murió. Ajá. El otro, a ver, déjalo, atraigo. ¡Ay, con hijo está acá abajo! Ah, no, no, eso es una piedra. A ver, déjame, salgo. Ahí viene el otro. Déjalo, llamo. Ya, ya, ya. Ya se murió. Ya se perdió. ¿Y era el último? Sí. Es lo que me estoy asomando. No, queda uno. Me está pegando una de estas cosas, como se llamen. ¿Dónde se? Es pescador. Ya, ya peló. Te metieron en la cola. ¿Otra medusa? Ya respondió otra medusa, eh. ¿Dónde? ¿Afuera o adentro? No, aquí mismo, donde respondió la de hace rato. Ahí. Adiós. Vamos, vamos, vamos. Ok, ya estoy adentro yo también, eh. Ya bajé yo también. Ahí veo otra medusa, ya está muerta. ¡Ay, canija! ¡Me asustó! ¡Algo me pega! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Son anguilas! ¡Son anguilas, Omega! ¡Mucho cuidadito! ¿Por qué no la vi? ¡Mucho cuidadito! También viene otra medusa ahí. ¡Ay, medusas ahí arribito! ¡Omega! ¡Ay, medusas ahí! ¡Vete de ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Medusas, Omega! ¿Por qué no les atino? Pero sí claramente les estoy dando. Ahí está, pelón. ¿La otra? ¡Bien, gracias! ¡Van por ti, Debrai, eh! ¡Van por ti, Debrai! ¡Son peces pescadores! Esos no sé si bajarán mucho o poquito. Pero bueno, yo les recomiendo... Oye, ¿sigue electrificada la... Sí, no sé. Yo les recomiendo que a las medusas quiten los cadáveres para que no nos confundan. Porque vamos a estar con que... ¿Y eso está vivo o está muerto? Y eso no está chido. La verdad. Quitamos. Bien. Quítenlas, quítenlas. Y tiren el botín para que no les ocupen peso. Porque se ocupan la... Esa cosa de las medusas se ocupa. Yo estoy aquí con ustedes. Estoy arribita de ti. Estoy arribita de ti, hombre. Ah, sí, ya estoy. Debrai está todavía más arribita de ti. Vamos. A ver, guarden silencio porque siento que escucho un artefacto. A la izquierda. Sí, ya lo escuché. Sí se oye, ¿verdad? Vamos, para adelante. Ok, a ver, al tiro, al tiro, ¿eh? Déjenme asomo y les digo si hay cosas hostiles. Ahí hay escaleras, ¿eh? Ya las vi. Sí, de hecho, aquí nos podemos encontrar un cofre. Voy a quitar el brillo. Porque no veo nada. Ahí está. Aquí puede haber un cofre, ¿eh? Artefacto. Veo las ondas. Ya veo las ondas, pero aquí viene un maje de estos. ¡Viene un maje de estos! Déjenme, lo reviento. Ahí está, ya peló. Adiós. ¿Ven un cofre? No, no veo nada. Déjame acerco un poquito. Sí debería de haber un cofre por aquí, ¿eh? Ay, cariño, se me reventó el aire. Pero tienes otro, ¿no? Sí, me queda uno. Ok. Ay, no mal. Ya veo el artefacto allá adelante, creo. No, es un luz, ¿no? No es el artefacto. Sí es el artefacto. Sí, ya es la otra. No logramos, pero espérense. No se confíen que puede salir una cosa de ahí de la esquina y nos mata. Bien, 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 ya en adiós cae una piedra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el artefacto! ¡Oh! Brilla bien feo. Sí, brilla bien machín. Les recomiendo que quiten el brillo. Yo lo quité porque si no, no veía ni más. ¿Cómo se quitaba? Ahí está. Ya lo saqué. Agarren el suyo. Porque aquí yo creo que ni miniatura se puede sacar de tanto que brilla. Vámonos. A ver. ¿Aquí ya no hay nada? No. No hay nada. Vámonos, vámonos. Vámonos antes de que respawne todo. Antes de que se arrepientan de que nos la dieron tan fácil. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues ni tan fácil nos lo dieron. Pues ya viendo la ruta no está tan complicado, ¿eh? Ya viendo la ruta igual no está tan complicado. Aguas con que hay camaroncitos abajo al tiro. Bueno, manches. Al tiro con ellos. Ya los vieron, ¿no? Esos dan perlas negras. Igual si los matan, farmeenlos de paso. Que dan perlas negras. ¿Qué es eso que está ahí? Alguien lo están electrocutando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya la ves. ¡Uy! ¡Un don Closteus! ¡Están respawneando! ¡Vámonos! ¡Hay que largarnos de aquí! Pero váyanle disparando. Porque no creo que nademos más rápido que él. Ahí está, peló. ¡Vámonos! 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 ¡Ya nos entretengan y coja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver si no nos está esperando algo a la salida. ¡Me ve ahí aquí! ¡Pirañas, pirañas, pirañas! ¡Pirañas, pirañas! ¡Nádale, Omega! ¡Nádale! ¡Nádale! A ver si no nos están electrocutando algo allá arriba. ¡A ver si no nos están electrocutando algo allá arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, es que se acaba la energía así con el traje de buzo! ¡Aguas! ¡Sí había algo ahí, eh! ¡Sí había algo ahí! ¡Un don Closteus! ¡Ya peló! ¡Vámonos! ¡Móntense sobre sus dinosaurios! Que con el traje de buzo no te debe de bajar la energía. Cuando no te estás moviendo, sí. Cuando no te estás moviendo, sí. Pero si estás avanzando y avanzando y no lo regeneras, pues ahí sí con toda la pena del mundo. ¿Ya traen sus dinos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡De retache! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos a agarrar la misma ruta que de venida para no perdernos! ¿Puedo asignar unos cuantos puntos? Yo puedo asignar unos cuantos puntos. Voy a poner estos y voy a poner estos. No, es para acá. No. No, es para acá. No, yo me acuerdo que veníamos de este lado. No, es para acá. ¿Seguro? Es para acá. Es para acá. ¿Estás muy seguro, Omega? Muy seguro. No sé si confiar con tu sentido de la orientación, Omega. Te conozco desde hace muchos años como para saber. Confía en mí. Veo medusas, ¿eh? Veo medusas. Al tiro. Confía. Al tiro. La neta, no, Omega. Por esta vez. Por eso lo digo. Aguas. Con esta cosa me va a electrocutar, no. Me alcanzó. No se le hizo. No se le hizo. Respawnearon todas las medusas aquí. Bien. Adiós. Vienen, 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 vienen. Viene más, viene más. Sí, sí, viene un resto. Oh, no manches. Lo bueno es que yo soy inmune a su electricidad, así que no hay bronca por eso. Seguidme, seguidme. Hay lánguilas, hay lánguilas. Las que me preocupan más son las medusas, de hecho. Ah, me electrocutan. Voy, 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 voy. No les puedes pegar de ahí. Ya pelaron, ya pelaron, ya pelaron. Sigan, sigan, sigan avanzando, sigan avanzando. Ya estamos cerca de la salida. Queda medio traje. Adiós, le metí un zapeza. Vamos, vamos, vamos. Si se te acaba, Omega, me dices de volada. Yo aquí tengo de reserva que no use. Oh, chihuahuas. Bien. Bien, todos pelan, todos pelan. Mira qué bonito. Es pescador, me está pegando por la espalda. Pues pégale. Ahí está, ahí está. Ya, peló. Vámonos, ahí está. Vámonos, vámonos. Sigan, 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 sigan. Seguidme, muchachos, seguidme. Seguidme. Vamos. Seguidme. Ya estamos en la salida. Ya estamos en la... Ya cambió la luz, de hecho. Ya estamos en la super... Ya estamos en el exterior. Ya estamos en el exterior. Pues es que es por donde mismo que yo iba, Omega. O sea, los dos caminos estaban conectados. Nomás que tú le diste vuelta una columna. Pero está bien, está bien. Salimos. Síganme, síganme. Nos de un tono en las algas. Vámonos derechito a nuestra casa. Derechito a nuestra casa. ¿Dónde estamos? Derechito. ¿Dónde vivimos? Por acá, ¿no? Sí. Sí vivimos por acá. Sí, sí vivimos por acá. Síganme. Sí, vámonos. Nadaremos. Nadaremos. ¡Uy! Estuvo muy buena esa aventura, ¿eh? Buena, buena. Estuvo muy buena. Me gustó. Una verdadera cueva de agua. Sí, esa fue una verdadera cueva. Nada de que das una vuelta y ya. Ahí está el artefacto. No, no, no. O sea, sí estaba dando la vuelta el artefacto. Bueno, dando al fondo a la izquierda, ¿no? O más bien a la izquierda en el fondo. Lo que estaba más machín es que respawneaba muy rápido las cosas. No, y deja de eso. Eran de nivel alto y esa cuevita justo donde estaba el artefacto estaba campeadísima por cosas. Y lo mejor de todo es que no nos dejaron entrar con dinosaurios. Es lo que hizo que la aventura se pusiera interesante. Que ahí no podíamos entrar con nuestros dinosaurios. Si hubiéramos podido entrar con el Kraken y con ellos, pues hubiera estado bien fácil. Pero no se pudo. Y eso es lo chido. Déjenme traigo al megalodón para acá. Déjenme traigo. Sígueme megalodón. Para acá. Dale, creo que ya lo solté. Como bolsita. Siento que estás jugando el jueguito de los peluches. El de las tiendas, ¿no? El de los... El de las plazas. La garra. La garra. Pues pesqué un megalodón. Nadie jamás había pescado uno. Solo yo. A ver, ahora me pongo mis botas, me pongo mi pantalón. Y ya, porque me da calor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena aventura! Amigos míos. Gente de la tribu. ¡Vaqueritos! ¿Me están poniendo atención? Sí. Este es el último artefacto que nos quedaba por conseguir. El último de los artefactos que nos quedaba por conseguir. Así que... ¡Bueno! ¡Bueno, eh! Tenemos los 10. Tenemos los 10 artefactos. ¿Qué más se puede pedir de todo esto, amigos? Díganme ustedes qué más... Nomás una miniatura. Nomás una miniatura. Sí, hecho. Solo una miniatura se puede pedir de esto. Y ya, estaríamos básicamente del otro lado. Del otro laredo. Ve qué bonito el artefacto. Ya solamente nos quedaría entrar en las entrañas del volcán para poder salir de esta cochina isla de una vez por todas. Pero antes de eso, antes de que ustedes empiecen a preocuparse y decir que Ark se va a acabar... No, no, no. Todavía no. Porque la mayoría de las personas estuvieron votando porque sí querían que matáramos a los jefes en beta y en alfa. Como sabrán, como yo les comenté en el capítulo anterior, los dioses de Ark me han comentado que en cuanto venzamos al último jefe, que es el dragón... Van a estar spawneando de forma salvaje los Megapithecus y las arañas en forma gama. O sea, van a estar apareciendo de manera aleatoria por el mapa. De hecho, los Megapithecus creo que normalmente aparecen en la montaña. Van a estar apareciendo en la montaña. Y las arañas son las que sí pueden aparecernos. Una aquí en la casa, allá afuerita, enfrente o donde sea. Van a estar apareciendo. Y las tenemos que ir a perseguir. Vamos a tener que ir a cazar de esas para estar farmeando elemento y podernos hacer todas nuestras cosas tech. Todo lo que se llama tech. Estar a la última moda de la tecnología, ¿no? Eso sería lo que nos quedaría por hacer. Y ya que estemos full armadura tech y la fregada, pues entonces sí. Tienes modelos, ¿no? Con la tech puedes volar, ¿no? No puedes volar. Puedes desplazarte a altísima velocidad. Ajá, tiene como un turbo. Bueno, pues yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del... ¿Por qué no me puedo subir? ¿Por qué no me puedo subir? A ver, quítenle ese maldito gancho, por favor. Está buggeado. Está buggeado, de hecho, ¿eh? No me puedo subir. Es que está buggeado. Vengache para acá. Vengache con papito Epsilon. Eso, ahí está. Vengache. ¿Quién lo que hay en mi Raptor? No, sigo sin poderlo montar. ¿Cómo crees? ¿En serio? Yo sí puedo. A ver, montalo. No, no puedo. No, no se puede. No, no puedo. ¿Pero qué? Ahí está, ya, ya. ¿O sea, esto? Ya lo puedo montar de Brian. ¡Cámara! ¡Uh! ¡Me lo robo como un Brian! Tenía que ser un Brian. Tenía que robárselo un Brian. Teníamos que confiar en un Brian para la serie. Bueno, gente, pues por aquí vamos dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Oye, no puedo montar nada, ¿eh? Tampoco puedo montar este quetzal. Oh, mira. No puedo montar el quetzal. ¡Ah! Te lo quité. No puedo montar nada. Sigue sin poderlo montar, ¿verdad, Omega? Yo tampoco. ¿Qué onda? O sea, que yo soy... Ni al quetzal tampoco. No manches. No, no puedo montar tampoco al quetzal. ¡Qué pasión! ¿Qué pasó? A ver. Ahí está, ya pude. Ahí está, ya me subí. Ya, ya pude. Ah, caray. Como que se buggeó de repente, ¿no? Se buggeó de repente este... Bueno, ahora sí. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Es claro que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Apoyen fuertemente este capítulo dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ay, caray! ¡Chao! No puedo que crea con un... No puedo que crea... ¿Mi Raptor? Pues... Igual y no, porque tiene muy poquita vida. Apenas tiene más de mil. Pero este sí puede, míralo. Pero este sí puede. ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico, Rex! ¡Niam, nia! ¡Niam, niam! ¡Niam! ¡Niam, niam!